Están pasando cosas, el tema de la regulación del mobiliario, las mesas y las sillas que tienen diversos restaurantes y bares ahí en la calle, en el Centro Histórico. Pues este ayuntamiento se ha puesto las pilas en materia de poner cancha pareja para todos, hacer valer la ley, la ley que existe para proteger a la ciudad, las normas. Carmen Pizarro nos tiene la información de qué pasó el día de hoy, pero parece que van a continuar estos operativos. Carmen, buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes, buenas tardes a la auditeria. De nuevo nos escuchamos, Carmen. Un gusto escucharte, como siempre. Sí, gracias, Armando. Bueno, pues comentarte este operativo que inició la semana pasada poniendo orden con las sillas y mesas en la vía pública, también las sombrillas, porque ha sido un problema que se ha venido arrastrando, ¿no? Desde la administración de Michoáforo Guerrero Reynoso empezaron a proliferar, perdón, los permisos para la colocación de mobiliario en la vía pública. Con la pasada administración municipal de Luis Gutiérrez Márquez se acentuó, porque aunque argumentaban que se hacían los estudios técnicos para poder dar autorización, y nosotros cuando pasábamos por plazas públicas no podíamos ni caminar porque estaba invadido de sillas, de mesas. Pero además muy discrecional, no sabías por qué unos sí, otros no, y luego todo disparejo ahí el mobiliario, unas bien puestas y otras apenas las sacaban por ahí de algún cuchitril, ¿no? Así es, Alejandro, y siempre se dijo que todo estaba en orden. Llegó la nueva administración de Edgar Castro Zarrillo y a través de la Comisión de Desarrollo Urbano se estuvo impulsando una regulación en este tema que es delicado y sentido en Guanajuato Capital. Y después de dar a conocer que no había un padrón, no se tenía regulado el uso del mobiliario en la vía pública, pues iniciaron con los operativos, porque incluso había algunos que sin permiso estaban poniendo sus sillas y sus mesas y nadie decía nada. Entonces se inició la semana pasada con la Plaza de San Fernando, donde se retiraron las sillas y las mesas de dos establecimientos. ¿El regidor que se salió con la suya en los últimos días de la administración de Luis Gutiérrez? Fausto Montoya, pues conserva sus sillas y mesas ahí en el jardín. Él sigue siendo influyente. Así es, y bueno, ya después también se comentaba por parte del director de Fiscalización y Control que dentro del Reglamento para Uso y Aprovechamiento de la Vía Pública se establecía claramente que no estaba permitido el uso de corrales o de barandales en las sillas y mesas, porque ya delimitaban los espacios para que nadie pudiera pasar y que no molestaban. Ahí sí hay una especie de privatización de la vía pública. Exactamente, y entonces después siguieron con este retiro de barandales la semana pasada y fue en la Plaza de La Paz, donde también se retiró el mobiliario que tenía una sucursal de helados, que incluso le preguntábamos mucho a Luis Gutiérrez en la administración pasada, ¿tiene los permisos? Y él decía, sí, ¿tiene los permisos? Pues no tenía los permisos. Eso cuando no se enojaba. Exacto. Y bueno, también retiraron ya los barandales de otros restaurantes que están en la Plaza de La Paz. Todavía queda pendiente el Jardín de la Unión. Jardín de la Unión, donde se tienen, yo creo que es la zona más delicada para la administración municipal. Y donde están los restauranteros más influyentes. Exactamente por eso. Que son de los partidos políticos, que han sido regidores, diputados, etcétera, ¿no? Así es. Y empezando por un restaurante que tiene años, no sé, más de 50 años con las sillas y las mesas. Son los primeros que las tuvieron. Pero ellos ya colocaron esta delimitación con corrales. Incluso ya están de manera permanente, ya no se retiran por las noches. Y también está el restaurante de la exregidora panista y ex ejecutada local, Karen Burstein. Ahí lo estamos viendo el Valadez, que ya tiene toda una terraza ahí muy bien adaptada, con macetas y todo afuera en el Jardín de la Unión. Sí, exactamente. Y con un tapanco también, que todo eso está fuera del reglamento, fuera de normativa. Y también hay, por esa zona está el restaurante de, bueno, el restaurante café del excandidato del PRD a la alcaldía, Ricardo Herbert. Que en la última campaña apareció de la mano de Ruth Lugo, la candidata panista. Exactamente, Fernando. Bueno, entonces, estamos pendientes todavía para que entre fiscalización a operativos en esta zona, que es donde pudiera resultar la más delicada. Pero también mencionarte que en el Departamento Jurídico ya se revisa, porque pudiera haber empresarios que se están amparando para no retirar su mobiliario de la vía pública. Entonces, ese es un trabajo que ya inició la Dirección de Fiscalización. Pero también mencionarte que el director de Fiscalización y Control, Efraín López Rodríguez, ayer daba una información muy interesante. Son 42 los establecimientos que tienen el permiso para colocar mobiliario en la vía pública. Pero de los 42, todos incumplen con el reglamento, en algún aspecto o en otro, pero todos están fuera del reglamento. Porque incluso en el documento se establece qué tipo de materiales deben tener el mobiliario, las sillas y las mesas, los colores que se deben utilizar. Está todo perfectamente detallado, aunque es un reglamento que tiene más de 10 años de antigüedad. Viene todo especificado, pero ninguno de los 42 están respetando esta normativa. Si se parece, vamos a escuchar las palabras de Efraín López Rodríguez, que es el director de Fiscalización y Control. Muy bien, Charmán. A ver, los 42 tienen algún detalle de estos distintos reglamentos, en el cual no se ajustan en su totalidad. No, están en vigor, son reglamentos que no estaban siendo observados. Los reglamentos no son nuevos, son reglamentos que inclusive están vigentes, son positivos y que deberían de estar siendo materia de integración en estos expedientes para los permisos. Precisamente, este protocolo no hace más que concentrar responsabilidades de funcionarios, concentrar observancia en reglamentos, concentrar trabajo de campo en lo que hay, en lo que tenemos, concentrar desde luego los esfuerzos de ciudadanos, empresarios y autoridades para darle solución. Muy bien, Carmen, pues está muy claro, o sea, primero les dan permiso y luego incumplen la ley, no obstante que están haciendo negocio, ¿no? Ven el pequeño resquicio para colárselo, ya no les importa. Exactamente, Arnoldo, y bueno, pues así es como se encuentra la situación actualmente de las mesas y sillas. En Guanajuato es un tema que va a seguir dando mucho de qué hablar, estaremos muy pendientes para ver si ahora sí se cumple el poner en orden. Y ya decía también el delegado de Lina, se debe tener un mobiliario uniforme, todos con igual para que no impacte tanto a la vista de esta ciudad catalogada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y hablando de temas municipales, también me gustaría comentarte el tema del funicular, que fue desde junio.